Así es como se hace que todos los viernes con una cena deliciosa en menos de 10 minutos. Empezamos desmenuzando pollo rostizado, en un sartén agregamos mantequilla, el pollo y también agregamos un poco de salsa báfalo y crema agria o crema mexicana. Dejamos al fuego por 5 minutos para la costra de queso, necesitas una maquinita de estas y queso, yo estoy utilizando el estilo mexicano. Pones queso, un poco de cebolla, más queso y dejas ahí por unos 2 minutos y medio. Sacas, pones el pollo, un poco de aguacate y ranch o crema agria al gusto. Gracias por ver el video.